Aquí mi mamá está carpiendo. Mi familia está compuesta por mi mamá Lorena, mi papá Pedro y mi hermano Mateo. Me llamo Losa Guevara Cristian. Tengo 12 años, vivo en Camino Ignacio Correa, vivo en el campo, trabajo en Quinta, sembrando verduras con mi familia. Porque no podía ir a la escuela, pero tengo la escuela en casa. Mi nombre es Luis Alberto Flores Sánchez, tengo 12 años, vivo en el campo, tengo relación con la agricultura. Yo elegí el Plano Americano porque me hicieron mi cumpleaños este año. Yo soy Plano Americano porque está en la mitad del cuerpo de la casa. Y elegí ese porque era mi cumpleaños. Prepararme para un futuro. Mi nombre es Luis Alberto Flores Sánchez, vivo en el campo y me gusta evitar el aire libre en Oriente Pueblo Rural. Profe, estoy atrasada con algunas tareas, pero después se los hago, lo estoy haciendo y después se los envío. Ellos me dan su cariño, lo que me hace reír son los chistes. Ayudo en la quinta a carpir la verdura. La cena con mi familia es el momento en el que se conversa sobre lo sucedido en el día. Profe, no entiendo lo que hay que hacer, me podría decir. Nosotros nos sacamos una fotografía por sacar, entonces después yo te mandé seis fotos para que vos se identifiques. Son diferentes porque hay algunos donde enfocan la cara, otros que enfocan el fondo, otros el medio cuerpo. Hola profe, lo más lindo de la cuarentena es que todos los mediodías comemos en familia con mi papá Juan, Susana, mi mamá, Gran, Jerez, Ariel. La escuela para mí significa un lugar de aprendizaje y amistades. Para mí la escuela significa un lugar para aprender. Este es el plantillo. Elegí el tamaño del plano pecho porque creía que se notara más que el retorno de la cara. No estaba tanto con mi familia, pero ahora estoy todo el tiempo con ellos. En todo momento puedo preguntarles preguntas cuando quiera. Y eso une los lazos de confianza más que antes. Eso para mí es lo mejor de la cuarentena. Estudiar, aprender.